... ...pues quizás mi pieza favorita sea la redoma o botella de los músicos... ...es una redoma de época islámica del siglo X... ...en la que hay representada una escena, podemos decir, lúdica... ...de palacio en época califal... ...y me gusta porque yo creo que el islám siempre estaba rodeado de... ...incluso ahora a lo mejor del estigma de la religión... ...y este aporta otro punto de vista... ...aparte con representaciones humanas que siempre se había pensado... ...que estaban prohibidas en el islám y ahora las vemos representadas... ...entonces me gusta porque le da un toque diferente... ...a la visión que tenemos del mundo andalusí. ... ... ...